hola amigos de reality chismes y más amigos con la novedad de que nacho casano sigue siendo tema y es que ahora algunas páginas y cuentas han estado sacando capturas de pantallas de nacho en una aplicación de citas para conocer a hombres y mujeres y es que se llama la atención porque afirman que este perfil es real y que tiene ubicación en ciudad de méxico y que la cuenta está verificada lo cual no hay duda de que quien está activo en esa aplicación es el argentino lo cual es de llamar la atención puesto que tiene una relación con la venezolana daniela navarro lo cual ha desatado dudas sobre la veracidad de ésta o si realmente solamente es una estrategia de aquí a lo que dura la obra de teatro que tienen pendiente en miami y amigos cambiando de tema recordarán que ayer nacho casano dio fuertes declaraciones contra laura bozo ya que mencionó quien incapaz de hacer algo por sí misma y que se le ayudó en cuestiones relacionado con el tema de las necesidades básicas y bueno ante esto laura bozo se defendió señalando que el argentino era una persona que se la pasó discriminando la por su edad en el programa lo cual lo denunció varias veces con la producción así como señala que seguramente se estaría colgando de ella para tener entrevistas en diversos medios y bueno ante esto quien salió para apoyarla fue ser boni que le dejó un mensaje sobre esta situación yo a ti te quiero tal y como eres y si alguien se podría quejar sería yo y no tengo quejas respeto mi loquilla dorada te extraño te veo pronto cuenta conmigo dentro y fuera que tal amigos y amigos eso no fue todo porque hoy también estuvo laura bozo en el mismo programa donde ayer nacho la acusó de diversas cosas y ella relata que jamás dijo que él se haya metido con un productor para llegar a un puesto para obtener un protagónico en la televisión así como señaló cuáles eran los problemas con ivo montero y es que a los conductores les hizo mucho ruido que laura se quejara de que nacho trató muchas veces mal y vol montero y demás y le recordaron que ella también hizo lo mismo y a la hora de responder pues bueno no dejó contentos a todos porque refirió que tuvo problemas con ivo han puesto que la casa de los famosos no es una teletón y que tampoco se tiene que ir a buscar caridad a ese programa el problema con ivo porque a mí me parecía que estábamos en la casa de los famosos y no en una casa para mendigar por un problema de una hija porque eso no es una teletón me entiendes pero cada vez en nuestra estrategia que quiere por eso cada quien a ver mi rey qué bueno que haya ganado qué tal amigos si es que estos comentarios no han sido bien tomados por todos a pesar de que la hora diga que está feliz de que vol montero haya ganado pero bueno vamos viendo cómo se desenvuelve todo este tema y bueno amigos suscríbanse para más noticias cualquier otra novedad estaremos al pendiente